Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en el Salmo del capítulo 25, el versículo 6 y el versículo 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Mira, en este Salmo, en estos textos, ¿verdad? Encontramos que David está suplicándole a Dios para que se acuerde de algo, pero también le está pidiendo que se olvide de algo cuando le dice no te acuerdes. Mira, David le pidió a Dios que recordara su gracia y su bondad. Primero, las describió como sus piedades, ¿no? Una compasión compasiva. Aquí hay una repetición indicando intensidad, ¿no? Luego usó el plural de la maravillosa palabra misericordia, ¿verdad? Que es la palabra en su lengua materna geset, que habla del profundo pacto de amor con Dios. Ahora bien, él le recuerda y le dice, son perpetuas. Mira, David presionó su petición a Dios sobre la base de su obra anterior. Cuando él le dice, Señor, me has mostrado gran misericordia y pacto de amor en el pasado. Recuérdalo ahora y hazlo de nuevo en mi punto de necesidad actual. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu punto de necesidad actualmente? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que Dios obre un milagro? Recuerda que Dios ya te ha mostrado su misericordia. Si tú estás vivo, es gracias a la misericordia de Dios. Pero Dios también quiere hacer más milagros en tu vida. Por eso, David continúa y le dice, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Mira, inmediatamente después de pedirle a Dios que se acuerde, ¿verdad? David le pide a Dios ahora que olvidara. Quería que Dios olvidara sus propios pecados de juventud, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo a que olvidara? A que le perdonara. El sentido es a perdonar. Y quería que Dios, por supuesto, recordara la fidelidad de Dios en tiempos anteriores. Es posible que tú también desees que Dios perdone tus pecados. Cuando Él perdona tus pecados, a veces Él los olvida. Pero tú necesitas confesar tus pecados a Dios. Necesitas abrirle tu corazón. Cuéntale a Dios qué es lo que tal vez te atemoriza. Qué es lo que tal vez te hace llevar un cargo de conciencia. Qué es lo que tal vez no te deja dormir, no te deja descansar. Mira, el pecado hace la separación entre Dios y el hombre. Pero la palabra de Dios también nos menciona en Romanos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No lo olvides. Finalmente, Él habla de las misericordias, ¿no? La misericordia de Dios. Y le dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Estas son expresiones fuertes de la humildad e incluso del arrepentimiento de David. Él pidió, se ha recordado, no sobre la base del mérito, sino sobre la base de la misericordia. Quería que Dios hiciera todo esto recordando y olvidando por la propia bondad de Dios, no por la supuesta bondad de David. Recuerda, todo es por Dios. Su misericordia, su poder, su amor hacia ti. Todo esto está a disposición de ti, porque Él te ama y porque Él quiere ser el rey de tu vida. ¿Cuál será la decisión que tú tomes hoy? Es importante que tú también puedas suplicarle a Dios, como lo hizo David, para que Él se acuerde de su misericordia y su pacto contigo. Y por supuesto, que se olvide de tus pecados. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe.